Encuentro una luz al final de este amor Corazón, que crece cada vez que te hace casa a mí Hacia a mí Y vamos rompiendo barreras que no habíamos visto Porque creo que no estábamos listos Oh no, y aunque en nuestra vida pasada hubo un triste vacío Oh no, ya no hay desierto de domingo No Brillas como estrella fugaz Que pasan ciertos días Vida, claridad inmortal Que bajó como lluvia Y vamos rompiendo barreras que no habíamos visto Porque creo que no estábamos listos Oh no, y aunque en nuestra vida pasada hubo un triste vacío Hoy no, ya no hay desierto de domingo Oh no, ya no hay desierto de domingo E así Y encontramos Altyaz 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 Altyaz